Este bonito enlace matrimonial, muchísimas gracias señor amigo Isidro, claro que siempre y esposa con mucho cariño a todos los que se encuentran atendiendo también a los invitados. Felicidades enhorabuena, vamos a entregarles este bonito tema original del Playa del Sol a la rumba de cumbia para todos ustedes, la autoría del profesor Pedro Ramírez, el titulado Paseando por la Costa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!